Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 37 con el West Ham United Los Ambers de la Premier League El West Ham United y leales youtuberos, antes de comenzar el gameplay nos vamos a la rueda de prensa en la descripción del video El link del minuto donde se termina para continuar el gameplay, vamos a la rueda Hola que tal, muy buen día a todos los miembros de la prensa, estamos aquí de vuelta a hablar de lo que está haciendo en el club Es evidente que ha habido fallas, se han cometido errores y es mi deber también como entrenador responder a sus preguntas Respecto a lo que está sucediendo actualmente y pues vamos a las preguntas Hola, soy Reynoso, soy Manuel Ruchamia de Daily Mirror ¿Tú consideras los resultados regular de los últimos juegos un maldito? Pero la media dice que tuviste problemas en la rueda de prensa desde el match de Manchester United cuando Vargino no estaba en el juego ¿Cuál es tu opinión de esto? Y si eso es verdad, ¿cuál vas a hacerlo? Sí, yo considero que en los últimos resultados hemos tenido un poco de maldito Yo sé que maldito no es una explicación lógica de lo que está sucediendo en y fuera de la rueda Así que tengo que trabajar en esa área específica con mis compañeros, obviamente con los jugadores Así que estamos trabajando en todos los aspectos del juego ahora mismo Pero quizás un poco de maldito, sí, sería un poco de eso Pero no es la explicación completa de lo que está sucediendo Gracias por vuestra pregunta La siguiente pregunta, Next Question Todas las demás serán traducidas por si se lo preguntan Porque recuerden que muchas personas nos siguen desde México Y de todos los países donde se habla en español Bueno, primero que nada, buenos días, señor Carlos Reynoso Le habla Antonio Gaitán de Fox Sports Venía a hacerle unas pequeñas preguntas sobre el bajón del nivel El rendimiento del West Ham United ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo malo o no? Si es culpa de los jugadores, si hay algún problema en el vestuario ¿Es culpa de usted mismo como director técnico o qué hay? ¿Por qué ese bajón de nivel del West Ham? Otra cosa que quería preguntarle es sobre los fichajes ¿Se vienen los fichajes? ¿Se van varios jugadores? ¿Qué va a pasar? Se ha oído hablar mucho del fichaje sobre Mertens El jugador del Napoli ¿Qué hay? ¿Llega un acuerdo, un precontrato? ¿Qué se viene en este 2016 más que nada, señor Carlos Reynoso? Esa es mi pregunta Gracias Gracias, Antonio Mira, tocas un tema muy interesante Lo de que sí es mi culpa Y creo que, claro, que parte de todo lo que está sucediendo Los malos resultados recientemente Son parte de mi culpa Obviamente yo me he equivocado en algunas decisiones A la hora de preparar a lo mejor el once inicial O en los entrenamientos Los videos estudiando al equipo contrario Algo estoy fallando Claro que nadie, nadie está exento De lo que está sucediendo el mal rendimiento Y atendiendo tu pregunta Sobre el posible fichaje de Dries Mertens Es un jugador que me interesa bastante Actualmente está en contrato con el Napoli Pero sí me gustaría traer a este tremendo jugador belga Para que aporte su experiencia, su desequilibrio Es un jugador que he seguido yo desde hace muchos años Y creo que nos podría ayudar bastante No te puedo asegurar que lo vayamos a fichar O que sea uno de mis grandes objetivos Pero te respondo si me interesa mucho Pues bueno, siguiente pregunta, por favor Sí, tú por favor Bueno, primero que nada Buenas tardes, señor Carlos Reynoso Venimos de JCPen Y mi pregunta es ¿Cómo puede valorar usted Que un equipo como el West Ham Con todos los fichajes que hicieron a la ofensiva Y teniendo tan buenos jugadores Este falta del gol? ¿Falta comunicación entre usted y los jugadores? Gracias ¿Cómo puedo justificar que haya tantos errores en la ofensiva? Pues simplemente no nos hemos compaginado Como hubiera esperado Se han cometido bastantes errores En el último toque Porque si te pones a analizar nuestros partidos Generamos muchísimas ocasiones de goles Según Invicto Somos el equipo que más genera ofensivamente en Europa Pero no somos de los más anotadores Hay que trabajar en los entrenamientos En la zona de la definición El último toque, como ya mencionaba Y seguir pensando en que todavía estamos vivos en Europa League Todavía estamos disputando la Premier League Esto todavía no se acaba Y la mentalidad siempre será Ganar, acomodar el lugar Y a mí me gusta mucho el espectáculo Tengo que atender esa zona del espectáculo Pero primero Hay que priorizar el ganar Muy buenas Carlos Reynoso Le habla Diego Iglesias Desde el periódico Paquete Informes Y tengo dos preguntas que hacerle Ahora que el Wertham Es considerado un equipo Entre los grandes de Inglaterra E incluso entre los grandes de Europa ¿Crees que esto perjudica al equipo Notablemente debido a la presión Que esto supone? Y la última pregunta sería ¿Tiene usted ofertas de otros equipos Para marcharse a final de temporada? De ser así ¿Qué tipo de aventura le gustaría vivir? Muchas gracias por su atención Y un saludo Carlos Reynoso Mira Lo que dices al principio La presión Claro que a mí A mi cuerpo técnico Y a nuestros jugadores Nos llega a afectar De cierta forma Porque es imposible Que a alguna persona No le afecte Que se hable todos los días En el periódico de ti En la televisión Estés viendo que hay Críticas positivas o negativas Sobre lo que estás haciendo Dentro y fuera del campo Que haya fotos de Lanzini Saliendo con su familia Que haya fotos de jugadores Del equipo Haciendo cualquier cosa En sus tiempos libres Si es algo abrumador Si lo podemos decir así Pero claro que tenemos Un equipo muy unido Para trabajar en ese aspecto Que no se nos suba la cabeza Que no nos afecte demasiado Tenemos un equipo de psicólogos Tenemos un equipo completo Para trabajar todo este tema Creo que es un problema Pero que no es la gran El gran La gran problemática Que estamos viviendo en el WESCAM Y a lo que dices al final Yo estoy comprometido Cien por ciento al WESCAM Eso lo discutiría En algún otro momento Si me dan la oportunidad Los mismos dirigentes O me dicen Sabes que se terminó tu tiempo Tienes estas ofertas O tú simplemente Ya no tienes lugar en el WESCAM Ahí ya se analizaría Pero yo cien por ciento Comprometido al WESCAM Muy buenas Carlos Reynoso Soy de Winsports El canal que todos queremos Se habla de la posible salida De Rafa Benítez Del cuadro merengue Si Florentino Te llegara a mandar Una solicitud Dejarías al WESCAM Gracias por su tiempo Yo no dirigiría Al Real Madrid Definitivamente Yo no lo dirigiría Rafa Benítez Es un gran entrenador Que está sufriendo Lo que es ser El entrenador del Real Madrid Es un equipo que Si estés en donde estés Es un equipo que se le exige Ganar Ganarlo todo Siempre es la exigencia Y no creo que mi proyecto De desarrollar Un equipo a largo plazo Vaya con el Real Madrid Yo no lo dirigiría nunca En mi carrera Siguiente pregunta por favor Señor Reynoso Le habla Diego Martínez Del programa Pasión Y es bien Se ha circulado mucho Por la internet Que su jugador Saido Veraíno Se ha pasado las noches Jugando pócar Con Mujerzuelas Y dado a esto Se da su bajón futbolístico Se podría decir Que posiblemente Estaría jugando Sus últimos partidos Defendiendo la camisa Del WESCAM O le daría oportunidad De regresar A su máximo nivel futbolístico Gracias por la atención Un delantero En mal momento Y que se le vincula Con Mujerzuelas Y juegos de azar ¿Dónde he escuchado eso antes? Buenas noches Señor Carlos De Radio Fútbol Se rumorea Que tuvo una discusión Fuerte Con su asistente técnico Que tan cierto Es esto Y si lo es ¿Le parece que es Lo que ha afectado Tanto al funcionamiento Todo el equipo? Este comentario Es de Jean Paul Con suegra Mira si hubo una discusión ¿Cómo se filtra la información En los periódicos En la prensa En los medios? Si hubo una discusión Pero obviamente No sabes De qué fue la discusión Estábamos hablando Que quién era mejor En el FIFA Si era yo O mi miembro Del cuerpo técnico Obviamente Yo estaba argumentando Que yo soy un buen Entrenador de fútbol Y por qué no lo iba a hacer En FIFA Y él estaba diciendo Que no Que juego muy mal Y que siempre agarro Al Real Madrid Y al Barcelona Pero no No paso de ahí Eso no es lo que está Afectando al equipo Vamos a la siguiente Pregunta y última Néstor Reynoso Acevedo de marca United Kingdom ¿Qué tiene para decir De los rumores Sobre una venta Estraposférica Del jugador Manuel Lanzini Hacia un grande Europeo? Mira que bueno Que esta es la última Pregunta de la rueda De prensa Porque ningún jugador Ningún miembro Del cuerpo técnico Ni mucho menos yo Somos indispensables En el equipo El equipo va primero Se atienden las necesidades Se atienden los momentos El proyecto futbolístico Si se le desea dar continuidad Por miembros de la directiva De los dirigentes A mi proyecto A lo que hemos estado Haciendo estos últimos años Ya Perfecto Continúa Yo ya elijo los jugadores Conforme se adapten A mi proyecto Se adapten a mi estilo de juego Pero nadie es indispensable Nadie va antes que el club El club va primero Los aficionados son primeros Y se atiende Un proyecto deportivo Pues eso fue todo Por esta rueda de prensa Muchas gracias a todos Por preguntar Veo que son muchísimos En la sala de prensa Y con esto me refiero A que son muchísimos comentarios Los que me llegan Muchísimos audios Escogí los más que pude Los que creo que estaban mejor Y podía sacar provecho de ellos Va a haber muchas más Ruedas de prensa Leal y chistuero Así que continuamos Con el episodio del día de hoy Con el West Ham United Y después de haber atendido Los temas que ustedes dejaron En la sección de comentarios Que me mandaron su audio Al correo que aparecía En la descripción del video Ahora continuamos Con una dura prueba Es el Queens Park Rangers Y después tenemos El partido de vuelta Por la UEFA Europa League Tenemos que salir a ganar A como de lugar Después de una mala racha De partidos Después de que nos hayamos Alejado de la cima Fuimos punteros De la Barclays Premier League Y lo dejamos escapar Como arena En nuestras manos Así que tenemos que ganarle Al Queens Park Rangers Es el reencuentro De Robert Green Con sus ex compañeros Jugadores bastante interesantes Que nos pueden complicar Bastante el partido Así que vamos A las primeras instancias Y es el West Ham Con el balón Diego Poyet Con Félix Paslak Flashback Paslak Diego Poyet Este es Harrison Reed Vean a Diego Poyet Increíble lo que hace El juvenil Diego Poyet Ex Charlton Athletic Gol de Diego Poyet Así comienza el partido Así comienza el episodio Bueno prácticamente Después de la rueda de prensa Vean la combinación Cómo inició la jugada Poyet Cómo se juntaron Los dos contenciones Ahí afuera del área Y Diego Poyet Ingresó como si estuviera Por su casa La definición A sangre fría Y gol de Diego Poyet El argentino El uruguayo Inglés español Increíble lo de Poyet Ahora Alexander Butner Con el tiro libre Desde ahí Complica Smithies Que nombre tan chistoso Vean ahí nomás a Fletcher No se le puede creer Lo cerca Que estuvo de anotar Alexander Butner Desde prácticamente ¿Qué quieren? 36 metros Matt Jarvis Con el tiro de esquina Quien remata Tompkins no La saca a Armstrong Para que Harrison Reed Prepare el cañón Pero en el fondo Smithies evitando la caída De su puerta Adam Armstrong Aplaude esta jugada Prefabricada Jugada de cocina De fábrica De científico Y Smithies muy bien Atacando Pero leales Youtuberos Aquí atentos Que Saído Veraino Va por ese balón Leroy Fair La disputa Saído Veraino Complica Leroy Fair No pasa mayores Ahora es Brandon Barker Otra vez Saído Veraino Cazando y la gana Brandon Barker El balón llega a los pies De Saído Veraino Es derribado Por Onoja No se levanta Veraino Uno de los temas Más importantes En la rueda de prensa El Queen's Park Rangers No quiere ceder el balón El árbitro Tiene que detener el partido Sale lesionado Saído Veraino Tres meses fuera Si no me equivoco Veremos cuál es El parte médico Al final De este partido Contra el Queen's Park Rangers Que ya nos está saliendo Muy caro Echichi Con el tiro libre Nos empata Qué golazo de Echichi Se nos viene el partido Encima Increíble Lo que está sucediendo No lo puedo creer Echichi Con una obra maestra De gol Robert Greene Probablemente Pudo haber hecho Algo más Pero Echichi Anota Un señor Golazo Tenemos que admitirlo Tenemos que reconocérselo Al ataque Brandon Barker El centro Sale mal Smith Dice el remate De Armstrong Y va por ella Sánchez No pasa mayores Nos vemos Desde aquí Desde tres cuartos De nuestra propia área Vean a Brandon Barker No le pierdan de vista Armstrong Con Mikhail Antonio Que entró de cambio Mikhail Antonio Que es un tren Es una locomotora Recorta los defensas Ya entró al área Le cae el balón A Brandon Barker El remate No el contrarremate Tampoco El rete Contrarremate Gol De Brandon Barker Al minuto 76 Brandon Barker Ex Manchester City Ahora su carta Pertenece al West Ham United Después de que llegaba En una sesión Con opción de compra Que bien que la ejercimos Este muchacho Tiene mucho futuro Aquí vean la garra La determinación Porque ese balón Entrara Y como explotó El público Porque una victoria Tan necesitada Llega A los pies A las manos De los afionados Del West Ham A los jugadores A Carlos Reynoso Que ustedes vean Como lo cuestionaban En la rueda de prensa Y salimos Con una victoria Que sabe más Que tres puntos Sí Yo lo sé Luce complicado Que ganemos La Barclays Premier League Pero cuando vemos La actuación Como la de Brandon Barker Que no se rindió Hasta el final Junto a todos Sus compañeros Hasta salud Al hombre invisible Ese es un homenaje Al equipo Al número 12 El equipo A la afición Que cantan El Forever Blowing Bubbles Después de la tremenda Actuación Que vieron En Bolain Ground Vemos las calificaciones Del partido De inmediato Carlos Reynoso Le pregunta A su cuerpo Médico ¿Qué sucede Con Saído Veraíno? Se entera de la noticia Y es publicada Por todos los periódicos Ingleses Efectivamente Queda fuera Tobillo fracturado Se terminó La temporada De Veraíno Y no creo Que esté disponible Para la pretemporada Esto es un durísimo golpe Además que descendemos Al Queens Park Rangers Hay un pequeño dato Muy duro golpe ¿Qué sucederá Con el futuro De Veraíno? Lo determinaremos En el episodio De los premios Hammer of the Year Y preparación De la tercera temporada Por lo pronto Nos enfrentamos Al Napoli La UEFA Europa League Del otro lado De la llave Bayer Leverkusen Contra el Arsenal ¿Qué sucederá? Ambos partidos Están empatados Ambos enfrentamientos Pueden sacar A cualquiera De los cuatro El cuadro De lujo Del West Ham Aunque La incorporación De Dimitri Payet En lugar de Iñaki Williams Y Lanzini Y Lanzini Ocupa su lugar Por la banda De la derecha El once Que prepara Sarri La maquinita De Sarri Ahí está Un equipazo Hay que decirlo Tal vez El Cauduri No es el que suele Jugar en la realidad Y normalmente Ahí estaría por ahí Insigne Mertens Callejón Pero eso no importa Siguen siendo un equipo Bastante complicado Y Marekamsik Lo quiere demostrar Pero Adrián En el fondo Adrián San Miguel Siéndose el santo Del West Ham United Una de las grandes razones Por la que tenemos El mejor récord De imbatibilidad En esta En todas las competiciones En realidad Y ahora Dimitri Payet Que le va a meter Presiona el Seid Hisash Recupera ese balón Michi Batsuegi Se juntan los ex Olimpí de Marsella Y la definición Casi perfecta De Michi Batsman Batsuegi Pepe Reina Se avienta Para la fotografía Comienza Mil por hora Este partido Nos vamos al minuto 25 Manu Lanzini La combinación Con Dimitri Payet Vean el pase Que le ponen a Manu Lanzini El primer toque Demasiado fuerte Se le aleja el balón Y se complicaba La defensa del Napoli Ojo a Manolito Gaviadini Dejando atrás a los rivales ¡Ala! Pero vean la barrida De Martra Tremendo El central ex Barcelona Manu Lanzini Dejando atrás rivales Ojo con Manu Lanzini Que se siente Maradona Siguiente Lionel Messi Continúa Lanzini Le cae el balón ¡Ah! Dimitri Payet Date la vuelta ¡No! El balón para Torgan Hazard Torgan Hazard Con Marc Novel Marc Novel Con Michi Batsuegi Que saca una florecita De remate Minuto 76 Dries Mertens Con el balón Entra Lari Entra la cocina Parecía que era jalado No es así Winston Reed Nos vamos en contraataque Dimitri Payet Con Michi Batsuegi Batman Batsuegi Batsman Se fue Batsuegi Por velocidad Contra Raúl Albiol Esto va a estar casi casi Imposible La definición ¡Gol! De Michi Batsuegi El ex Olimpíc De Marsella Que llegó En un fichaje Controversial En invierno Lleno lleno De polémica Michi Batsuegi Demuestra Que en un momento De presión En donde a muchos Les tiemblan las piernas Que a él No le temblaron Ni la definición A sangre fría Enfrentándose A nadie más Y nadie menos Que Pepe Reina ¡Michi! ¡Batsuegi! ¡Batman! ¡Batsman! No Está bien No Pero bueno Lo importante Es que ganamos 1 a 0 Pero esto No se ha terminado Tenemos que cuidar Nuestra portería Pero vean a Iñaki Williams Que entró de cambio Dejando atrás A Fawzi Goulam Y vean el remote Pero muy bien Pepe Reina Ahora Michi Batsuegi Con el rebote Que va a hacer Batsuegi Encuentra Iñaki Williams Iñaki Williams Dentro del área ¡Perfil a golazo! ¡Gol de Iñaki Williams! Que entró de cambio Y le dice A la afición Del West Ham Aquí estoy La asistencia Para Bats ¡Uy! Vieron eso Dentro del área Parecía una falta De Armstrong Parecía una falta De Armstrong Polémica En el segundo gol Del West Ham Parecía que cargaba Contra el jugador Del Napoli Pero la maquinita de Sarri Dice Esto no se termina Hasta que se termina Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne Que entró de cambio El pase tremendo Para el Pipa Gonzalo Higuaín Y tenemos partido Quedan dos minutos Lo que hace el Napoli Se va a ver Un cierre de fotografía Error total En la defensa Hay que admitirlo Y la definición Del Pipa Higuaín Tremendo Dos a uno Un empate Nos termina sacando Este resultado Estamos en la final De la UEFA Europa League Armstrong dice Me voy a llevar el valor Lo más lejos que pueda No importa Despeja Le pega Le hace algo Armstrong No importa Goulam Recupera El árbitro Se lleva el silbato A la boca El contraataque Del Napoli Se equivoca Blat Krik Recupera Correntino Lo hizo Carlos Larroca Sánchez El balón Se terminó El West Ham United Está en la final De la UEFA Europa League Si señor Carlos Reynoso En un momento Muy complicado En un momento Lleno De dudas Estamos Avanzando Al final de cuentas Que es lo importante En dos partidos Que se complicaron Bastante Pero salieron Los hombres Que deben salir En el West Ham A dar la cara Por la afición A dar la cara Por el cuerpo técnico A dar la cara Por todo Inglaterra Por Londres Por Inglaterra Por Europa Estamos en la final ¿Quién será nuestro rival? Lo descubrirán En el episodio 39 Estamos en la final Quedan tres episodios Tres partidos En el episodio 38 De Barclays Premier League Todos y cada uno de ellos Y después En el episodio 39 Tenemos dos Grandes finales ¿Por qué digo dos finales? Porque vemos Tenemos 68 puntos Estamos a 5 puntos Del Arsenal Quedan cuatro Partidos Por disputar Así es Cuatro partidos Por disputar Y se termina La Barclays Premier League Va a estar bueno Va a estar bueno Este final Se los aseguro Se viene final De fotografía Puede quedar campeón El Arsenal El Chelsea O el West Ham United ¿Quién será el campeón? ¿Qué sucederá con Saido Veraino Después de esta lesión? ¿Cómo ajustará Reynoso? ¿Son capaces De enfrentar Un final tan tremendo? ¿Un final tan complicado? Eso lo descubriremos En los dos siguientes episodios Que no se los querrán perder Por nada En el mundo Informe de plantilla Del West Ham Vemos cómo han progresado Y las estadísticas En cada una De las temporadas Que hemos enfrentado Todo esto Lo tienen que tomar en cuenta Porque en el episodio 40 No, bueno No va a ser el episodio 40 Va a ser un episodio Como especial Como en las series Realmente Un episodio especial Donde vamos a dar Los Hammer of the Year En el episodio 38 Seguramente Que va a ser prácticamente Prácticamente Porque va a quedar El partido contra el Chelsea En ese último episodio Por la Barclays Premier League Voy a dejar En la descripción del video Las categorías Que utiliza el West Ham En la realidad Que creo que son El jugador joven del año El Hammer of the Year Literalmente El jugador Hammer del año Así Varias categorías Que ellos tienen Yo se las voy a presentar Para que ustedes voten Por lo que haya sucedido Esta temporada Y en el episodio especial Que tendría que ser Como el 40 Pero el 40 Va a ser el inicio De la tercera temporada Deremos Quienes son los ganadores También para que tengan A consideración Recuerden que en la tercera temporada Vamos a intentar tener Un cuadro número C De jugadores canteranos Aquí hay algunos De los que hemos estado trabajando Vemos que tenemos jugadores De Inglaterra Tenemos jugadores De Argentina De Perú Y en la siguiente temporada Espero llevar A los ojeadores A otros tres países distintos A lo mejor Dos países distintos Y otra vez a Inglaterra Que siempre hay que darle Prioridad a Inglaterra Y eso sería Básicamente Todo Leales Youtuberos Así que estén Muy atentos Al canal Porque también Esta semana Se vienen unos episodios Que no se querrán perder Por nada Se viene Una semana Increíble Aquí está Eh creyeron Que les iba a dejar Ver quién era la final Pues no Están mal Vemos que nos enfrentamos Al Liverpool Al Leicester Al Aston Villa Y al Chelsea ¿Qué sucederá? Descúbranlo En los siguientes episodios Eso fue Toño Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda actividad del canal Y por contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Suscribirse a CASE A CASE Deportes Si este es el primer video Que ves y te gustó Y que hay Nos hablemos